...otros gobiernos, tanto de Europa como de Norteamérica y aquí también de América, de América Latina, sobre la realización de estos comicios, las preocupaciones internacionales, que por supuesto, algunos hablan de injerencia, otros lo toman como que son preocupaciones legítimas sobre la realización de estos comicios el próximo 20 de mayo. Gracias. ...y las críticas, ¿qué crees? ¿Qué es lo que se convierte en este caso? Yo quiero decir, que la práctica de la elección electoral es un factor de influencia de la gestión de la movilidad a diferentes выбores, da un ejemplo. Nosotros, durante la campaña de la presidencia de la campaña en Rusia, también se ha pasado a través de estos diferentes голосos, que hablamos, que en Rusia no hay democracia, en Rusia no hay concurrencia, y con este factor, con este factor, se ha conocido y muy activo. Yo creo decir que en el mundo de hoy, en el mundo actual, son muchos casos, muchos ejemplos como este, cuando otros países dicen o pronuncian sobre las elecciones en otros países. Y nosotros, en marzo, cuando tuvimos nuestras elecciones presidenciales, también oímos estas voces que dijeron que en Rusia no hay democracia, que en Rusia no hay competitividad entre los candidatos a presidente. Y lo mismo ahora está pasando en Venezuela. Y la respuesta, a mi juicio, a estas críticas debe ser el voto, el resultado de la votación de la compañía que ahora está terminándose en Venezuela. Por ejemplo, la posición de Canadá, que ya he escuchado las reacciones hechas por las autoridades venezolanas, y una entrevista del canciller de la república, José Jorge Areaza. Es decir, en el espacio público que van a impedir a los venezolanos que se encuentran en el extranjero, en Canadá en este caso, ejercer su derecho a voto es una cosa nula para nosotros. Me parece que esta posición, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído. La plataforma de las autoridades venezolanas, la ley de las autoridades venezolanas, es que yo pienso que esta posición aclarada, viola, no una sola ley, sino ejercer. Es, primero, el principio de respetar la soberanía de otro estado, en este caso de Venezuela. Y ahora tengan mucha atención, es también violación de los derechos humanos que fueron establecidos por distintos convenios y tratados internacionales. Durante nuestra compañía electoral en Rusia, durante las últimas elecciones presidenciales, casi la misma situación surgió en Ucrania. En Ucrania se encontraron 67.000 personas rusas que tenían su derecho de votar, pero fueron rechazados de hacerlo. En Rusia se votaron 56.000 personas rusas que estaban ahí podían votar en la embajada y en las misiones consulares en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ucrania ha dado a su comando a sus estructuras, porque la ucrania ha dado a su comandante 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 a su comandante. ¿Por qué? Porque las autoridades ucranianas con sus cuerpos de seguridad, de policía, impidieron el acceso a los votantes a la embajada de Rusia en Kiev, al consulado general y otras misiones consulares en el país. Yo creo que esta posición asumida por Canadá debe ser un asunto para tratar en distintos niveles internacionales, como las Naciones Unidas o la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que Canadá forma parte de esta organización también. El camino de presión, el camino de injerencia en los asuntos internos de otros estados ahora nos sirve, ahora nos sale. Y cada estado va a defender su posición nacional y su soberanía, estoy seguro. Y en esta situación, ante esto, nuestras posiciones tenemos la misma posición sobre eso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda que los detalles de esta y otras informaciones que se generen en materia electoral y en todas las fuentes del periodismo se las llevaremos a través de las pantallas de Globovisión. Por lo pronto a las 5 y 23 termina este avance. Seguimos con Noticias Globovisión Deportes.